Buenas, ya está disponible este gatito con 2.000 copias en este juego, solo juega por 60 minutos, únete a su grupo y derrota a 2.500 NPC. Estos accesorios ya están disponibles en esta experiencia, para el cabello tendrás que envejecer a 16 mascotas hasta la edad post-team y para el flotador solo compras 125 huevos. Hoy por lo visto se podrá conseguir este hermoso cabello en este juego, desconozco cuantos puntos o victorias vaya a costar. Este flotador con 500 copias estará disponible este viernes a esta hora en esta experiencia, tendrás que permanecer por 2 horas y media si quieres conseguirlo, aunque también será necesario estar dentro de su grupo. Nuevos códigos para este juego, expirará pronto. Este vestido muy posiblemente esté disponible en esta experiencia por medio de la X. Ya están en el catálogo los paquetes de personajes que se filtraron anteriormente del evento The Quasic, lo malo es que tienen un costo de 19.000 Robux cada uno. Además, se llevó una mala reseña en Twitter por parte de los creadores UGC. Estos audífonos con 53.000 copias se podrán conseguir pronto en alguno de estos juegos. Lo malo es que no todos podremos conseguirlo. Estos dos juegos actualizaron recientemente sus emblemas, en donde hace mención de dos tipos de monedas que serán parte del evento The Quasic. 10 emblemas de cada juego harán referencia a los tics, siendo la moneda normal del evento. Mientras que 5 emblemas serán adicionales para aquellos que tengan recompensas adicionales al evento, muy posiblemente los nuevos paquetes de personajes tengan que ver con esto. Así como pasó con la nueva Core Blocks en Eldahunt. Aquí la nueva lista actualizada de juegos que serán parte del evento The Quasic. Este cabello con 350 copias se conseguirá el 25 de mayo en este juego. Tendrás que unirte a su grupo y permanecer por 20 minutos si quieres conseguirlo. Esta capucha con 100 copias se puede conseguir con 3000 tickets en esta experiencia. Bueno eso es todo por ahora. Bye bye.